Buenas noches, un saludo a todos los que ya están conectados acá. Buenas noches, un saludo a todos los que ya están conectados acá. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Espero que hayan tenido un buen día. Hoy, I hope you had a great and awesome day today. Ok, so, ayer estábamos viendo acerca de can y can't y hablábamos sobre Kayla, right? Ok, solo para recordar, en las oraciones con can or can't, tenemos sujeto, tenemos can or can't de manera positiva y esta de manera negativa. Tenemos el verbo y tenemos el complemento. Ahora, en la forma de pregunta, nosotros cambiamos el orden y decimos primero can, luego el sujeto, el verbo y el complemento. Bien, también veíamos eso. Y la respuesta corta es, yes, I can or no, I can't. Perfecto. Entonces, veíamos sobre eso. Now, creo que nos quedábamos acá, right? Entonces, lo que vamos a hacer es el ejercicio que nos pide. Nos vamos a preguntar entre nosotros acerca de lo que Kayla hace o de que la puede. Por ejemplo, acá nos dan, can Kayla draw? El otro responde, no, she can't. Ella no puede, right? Entonces, así vamos a ir preguntando y respondiendo a cada uno. Entonces, uno va a agarrar el, por ejemplo, a un compañero y le va a preguntar, can Kayla draw? En este caso le va a preguntar el número dos, right? Luego, él va a responder si Kayla puede o no puede. So, let's see. Vamos a empezar. Yo le voy a preguntar, let's see, a Camila. 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 Perfect. Hi. Let's see. Can Kayla act? ¿Cómo sería la respuesta? I. En este caso estamos hablando de Kayla. Yo estoy respondiendo sobre Kayla. y tengo que decir, no, she can't o yes, I, no, perdón, yes, she can't, porque estoy hablando de ella. So, otra vez, le voy a volver a preguntar. Can Kayla act? Kayla act? ¿Cómo era la respuesta? Bueno, ok, 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 no se preocupe. Let's see, bye, aquí tenemos el, el, el ejemplo, miren. Eh, nos está, bye, aquí nos dan la imagen. Ya vimos que ella no puede dibujar, entonces nos están preguntando, ¿puede Kayla dibujar? Vamos a responder según lo que vemos en la imagen. No, she can't. En este caso, ella no puede dibujar, right? Si, si hubiera un, un, si un dibujo bonito ahí, súper, súper bonito, dijéramos, yes, she can't. ¿Sí se comprende? Sí. Vale, entonces si yo le pregunto, can't Kayla act? Mira cómo está Kayla aquí. She can or no, she can't. Yes, she can. Yes, she can. Excellent. Thank you, Camila. You're welcome. Así es, perfecto. Let's see. Vaya, Cami ahora le va a preguntar, elija un compañero o compañera y le va a preguntar. Es sobre esta imagen. Ahorita va. Karina va. Ok, Karina. Canales. Canales, ok. Y tengo que preguntarlo aquí, en lo que está en la tercera imagen, le pregunto. Sí, exacto, exacto, exacto. Pero tengo que hacer con lo mismo de Kayla o. Sí, Kayla. Sí, vamos a hablar sobre Kayla. Sería la misma pregunta, sí, hasta aquí. Y le cambia el verbo. Ah, Kayla. Ah, Kayla. Can Kayla. Sí. Ah, sí. Ah, ya, 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 ya. Ok. A ver, I see. Karina. Ah. ¿Quiere ir así? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Can Kayla speak her? Yes, she can. Excellent. Now you, Karen. And Clara Judith. Can Kayla play? Jenny? No, she can't. Excellent. Now you, Clara. Okay. Quiero ver... Karen Xiomara Nune. Ella le preguntó, me parece. Ah. Quiero ver... Carla Sarai Ram. Okay. Can Kayla I skate very well? No, she can't. ¿Es así? She can't. Okay. Excellent. No, she can't. ¿Así? Perfect. Okay. Now you, Carla. Pregunte sobre esta imagen a otro compañero. Elija uno. Siempre la misma pregunta que me hicieron a mí, ¿no? Sí. U otra. Es la misma, pero con este verbo. Pero... Sí. Elsie. Okay. Elsie... Ken Kayla... Trau? Trau? En este caso es Ken Kayla play de piano, porque vamos en esta... Ah, en el piano. Ah, que... Can... Can... Hola? Hola, si me escucha. Sí, sí. Okay. Can Kayla... Play... Play de piano? Play de piano? Yes, you can. Excellent. Now you, Elsie. Elija una persona. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Can Kayla cook up all? No. Kayla can cook up. Perfect. Yeah. No. Kayla can cook. Podría ser la respuesta también. En vez de poner she, usamos Kayla, el nombre de ella. Right? Okay. Excellent. Perfect. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es una oración sobre nosotros. Sobre lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y lo vamos a compartir con la clase. Por ejemplo, aquí tengo escrito. I can draw, but... But significa pero... I can think. Puedo dibujar, pero yo no puedo cambiar. Bien. Por ejemplo, yo, en mi caso. I can draw, but I can play the piano. So, vamos a hablar sobre nuestras habilidades. Puede ser de estos mismos verbos. Lo puede elegir de acá. O puede buscar otro. Si usted... Si usted puede bailar. Si usted puede nadar. Y diferente. Right? Ok. Voy a dar dos minutitos para eso. Para que busquen. Y puedan hacer su oración. Tichar, una pregunta. Dijo, ¿cuántas oraciones? Hola. En este caso solo sería, digamos que una. Porque va a poner una cosa que usted puede hacer. Y una cosa que usted no puede hacer. Utilizando but. Ok. Gracias. Thank you, teacher. Ok. Perfecto. Gracias. Gracias. Muy bien. Bye. Vamos a ver. ¿Quién quiere empezar? A volunteer? Para hablar sobre sus habilidades. Perfecto. Brenda, tell us. Cuéntenos. ¿Qué quiere? Yeah. Tell me, Susan. For example, I can drive a car, but I can't. Ok. Repítemelo de nuevo. I can drive a car, but I can't ride a bike. Excellent. That's a good example. Gracias, Susana. Sí. Así está bien. Ok. Brenda, your turn. I can't cook at all, but I can't play the piano. Ok. I can't play the piano. You can't cook at all. Bien. Let's see. Cuando ocupamos at all, es como no puedo hacer algo para nada. O en absoluto. So, es como negativo, digamos. At all, es negativo. Entonces, solo cámbialo de posición y ya le queda. Thank you, Brenda. Rachel. Let's see who else. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alguien que pueda cantar? ¿Alguien que pueda actuar? ¿No se sabe? Let's be at. I can dance, but I can sing. Perfect. You can dance. Excellent. T-shirt. Pollo. Yeah, you can. Ok. I am can play the guitar. It's correct. I am. No, no lo estamos ocupando ahorita. No. I can. I can. I can play the guitar. The guitar. No, no. No, no. Sí, sí, sí. The guitar. Excellent. But, algo que usted no pueda hacer. But I can. Conducir, ¿cómo se dice? Drive. 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 Ahora, dígalo completo. Algo que usted puede y algo que usted no puede. Sería, al principio no lo entendí muy bien. ¿Cómo se dice para decir no puedo? Can. Utilizamos esto. Can. Entonces, sería, I can't drive. I can't drive. Excellent. Para, esta es la forma negativa y este es el positivo. Ok. Thank you, teacher. Ok. Let's see. ¿Alguien más? Comparte. Clara. Excellent. A decir, la iba. Ok. Clara and then Elsie. Clara, tell us. I can sing, but I can dance. You can dance. Perfect. Thank you, Clara. Elsie. I can cry a cat, but I can dance rock and roll. Perfect. Thank you so much. Excellent. A curtain. Yeah. Share your example. I can dance, but I can't win. Swim. Swim. Ok. You can't swim. Excellent. Very, very good. Muy bien. Luego de estos ejemplos, vamos a hacer este ejercicio. Bien. Estas son oraciones. Hay positivas y hay negativas. Positiva esta y negativa esta, ¿verdad? Entonces, aquí hay unos verbos que no son muy comunes, pero que son bastante importantes de saber. Bueno, entonces, acá tenemos en blanco este espacio. Vamos a trasladar estos verbos aquí, dependiendo de su uso. Ok. No están en orden. Tenemos que llenar estos ejemplos, perdón, estos espacios con estos verbos. Y ese va a ser el ejercicio, dependiendo de nuestro contexto aquí. Si tienen alguna duda con este vocabulario, sí. Ok. Y si tienen una pregunta, también la dicen. ¿Qué es renta? Rent, la renta. Ok. Thank you. Ok, you're welcome. Meeting, o meeting, esa de último acá, es la reúna. Meeting. Y ningún verbo se repite. Todos tienen que quedar en cada oración. Ok. ¿Qué significa todo junto? Ok. Ok. Dice, bien, es que si se lo digo todo junto, usted ya va a saber. Ok. Primero este es, yo no puedo. Luego dice, mi mochila ahora. Porque está pesada. Debbie es pesada. No, no, ya, ya, ya. Thank you. Ok, perfecto. No, ya, ya. Gracias. 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 Ok, vamos a ver, lo vamos a hacer juntos y ustedes me van a ir diciendo que, que poner ok. Voy a cambiar el vídeo. Ok, I can, which is the verb here? Ford, right? Ford. Excellent. Thank you so much. Now here, I can my backpack today because it's heavy. Carry. Carry, right? Carry. Let's see, you can, your number to my boss. Give. 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 Perfect. We canned the bookcase there. But. But. Excellent. Okay, she canned this meeting. It is important. Live. 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 Excellent. I can, I can afford the rent a lot. I can't carry my backpack today. It is because it is heavy. You can give your number to my boss. We can put the bookcase there. She can't leave this meeting. It is important. Ok, excellent. Bien. Ahora, nosotros tenemos aquí un ejercicio y les voy a mandar el link para que ustedes lo realicen. Es acerca de can. Siempre hay cans. Se los voy a mandar aquí al chat de la reunión. Ahí les va a caer. Y, por ejemplo, me voy a meter yo también. Por ejemplo, aquí. Usted se mete al link. Y, vean acá. Este internet se está poniendo lento. Bueno, el punto es que no le van a dar en more exercises, sino que en next. Porque aquí está. Son 15 de estas preguntas cortas. Son 15 preguntas cortas. Y le va a ir dando next. Next. Ok. No more exercises. No, esa no. Sino next. Y una pista. Fíjense en la X. Va a ser negativa. Y si sale un chequecito va a ser positivo. So, let's do it. Ahí está en el chat. En este de Zoom. Y la nota que les dé, van a enviarla como captura al grupo de WhatsApp. Ok. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo tenemos que mandar al grupo de WhatsApp la captura. Sí, así es, Karin. Ok. Bien. Este, una cosa que vi que que ha estado sucediendo es que el ejercicio aparece en español. Pero es dependiendo de cómo tengamos el interfaz de la plataforma. Entonces, háganme el favor de cambiarlo a inglés. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí me sale en, me voy hasta arriba, let's do, quiero ver acá. Vamos a arpanar la textura. Déjenme ver bien. Aquí, espera. ¿Ves? Bueno, pero si ustedes lo pueden cambiar y ya me entendieron, háganlo, por favor. Porque aparece en qué idioma lo queremos poner. Entonces, nosotros vamos a elegir inglés. Me avisa, sí, sí, intenta, avíseme, sí, sí, pudo. Porque, por ejemplo, en el celular, les voy a enviar una captura de cómo aparece. Ahí tiene. ¿Hay alguien más que le ha aparecido en español? Ay. Espérenme. Ahí está. There you have the picture that I already sent to you. Entonces, cámbienle el idioma a los que les apareció en español. Sí, chef. Tell me. Cuando dice score, es donde le vamos a tomar captura. Sí. Al final le da score. Y esa partecita se tiene que ver. Y esa parte va a enviar a usted. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. Bien. Yo voy a darme cuenta que ya terminaron cuando manden la captura. Listo, teacher. Ok, thank you. Thank you so much. Perdón, teacher. ¿Dónde teníamos que presionar cuando ya termináramos los ejercicios para que saliera el total? Normalmente lo da, no hay que presionar nada. Solo vamos poniendo next, next. Y a lo último, al 15, va a aparecer ahí your score, la nota. Ah, sí, ahí está. Ya la voy a enviar. Gracias. You're welcome. Gracias. 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 Ok, no, no lo puede cambiar, dice Karina. Ok, no hay problema. No se preocupe, aquí vamos a hacerlo, lo vamos a resolver juntos también. Gracias. 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 Bien, vale, para los que no pudieron, ahí en su navegador, lo vamos a hacer aquí rapidito porque yo veo bastante buena nota, entonces no hay mucho, ¿verdad? Que podamos corregir, sino que un poquito nada más. Ok, I'm sorry, can it jump? Respondemos con el, lo que nos está preguntando, ¿verdad? No es she, no es he, no es we, es it. Buscamos el with, with it, I'm sorry, can it jump? No, right, aquí tenemos la X, no, it can. Ok, next, we read this text. No podemos, aquí tenemos la X y parece jeroglífico, no podemos, right, we can't. Next, you, no estamos permitidos de fumar, right, you can't smoke here. Ok, can you hear that noise? No podemos, y nos está preguntando con you, so respondemos con I. Y también hay una parte donde, ya vamos a llegar ahí, ya se lo explico, right. Ok, can you hear that noise? Can you hear that noise? No, we can't, right, I can't. Ok, aquí, esta, can you help me? Cuando nos preguntan en you, pues normalmente respondemos en I, pero en este caso estamos respondiendo con we porque se está refiriendo a you de ustedes. Yes. You significa tú y también significa ustedes. Entonces, en este caso, vemos aquí también bastantes personas, can you help me? Y ellos digamos que le están respondiendo sí, sí podemos, no, sí puedo, no, sí podemos. So, le están ayudando y es de we can, we can. Number six, can my brother fly a kite? Le está diciendo que no. Y está hablando de un chico, de un, de brother, right? Entonces, buscamos he. He can't. He can't. Gracias, he can't. Bien, aquí tenemos la X. I can't sleep this, in this bed. Tenemos el chequecito. We can cook very well. You can't park in this place. Can't porque no está diciendo que no podemos. Ok, can pirates talk? Me imagino que este fue uno también que nos pudo haber dado error. Bueno, está hablando de parrots, o sea, en plural. Entonces, no contestamos con it. Si fuera uno nada más, como en la primera, que nos estaba preguntando sobre una tortuga, hubiera sido it. Hubiéramos podido responder con it. Pero en este caso dice parrots. Está hablando de plural. Así que tenemos que responder con plural. En este caso, aquí tenemos plural. They. Y tenemos they. Right? I can't. Dice que sí puede. Miren, aquí está el chequecito. So, yes, they can. Si les enseñamos, pues ellos aprenden. Florito. Ok. Can she write a poem? Me está preguntando por ella, respondemos ella. Sí. Yes, she can. She can. Gracias. Can a dog run? Yes, it can. En este caso es it. It can. It can. Ok. Yes, it can. Can cause. Sin. Aquí también es plural. Miren, plural. Así que respondemos con they. Porque nos está diciendo plural. Se refiere a las vacas. Las vacas. No la vaca. No. Las vacas. Así que respondemos no. They can. They can. Luego, my father, dice que no, acá, can't play chess. Can I play here? ¿Puedo jugar aquí? Yes, she can. Seguro, miren, acá tenemos I. Can I. Entonces, dice, ¿puedo jugar aquí? Yes. Estoy preguntando a alguien. You can. You. Muy bien. Porque nos está diciendo. Estamos preguntando si podemos. Nosotros. Ok. No, no la niña. Yes, you can. Ok. Tenemos 100%. 100%. Excellent. Bien. Ahora, tenemos el segundo ejercicio aquí, que este es de preguntas. Igual se los voy a poner acá en el chat. Ah, Jorge, Eric. Y no puedo ver su nota. Ya la voy a ver. Bien. Se las voy a mandar aquí al chat de Zoom. Y se las voy a mandar al grupo también. Es un segundo ejercicio sobre preguntas con Can. Sí. Sí. There you have. In the WhatsApp group. In here. In Zoom. Ya lo tienen en el WhatsApp group. Y en Zoom. Y de igual forma, vamos a enviar la captura de la nota al grupo de WhatsApp. Let's do it. Gracias. ¿Qué態 tal? Sí. 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 ok, para que podamos entender un poco mejor esto es lo que les va a aparecer esto es lo que les decía, miren acá ya me está apareciendo en qué idioma lo prefiero entonces estaba en alemán pero ya se está cambiando a inglés ok, entonces solo van a ir tocando las opciones en el orden que ustedes crean ok 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 Gracias. 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 One question. Tell me. Cuando no termina el ejercicio es que haya tenido problemas de la conexión por la tormenta. Ok. Cuando terminó el ejercicio, ¿qué botón le presiono? Bien, la nota le va a salir ahí justo cuando termine, no tiene que apretar nada, solamente va a decir your score y le va a aparecer ahí el numerito de su nota. Porque ya terminé, es que el primero no lo había podido hacer por lo mismo y lo acaba de terminar, pero terminó las preguntas y ya no me sale más nada, solo sale la imagen con las respuestas. Pero no me está, no me da opción de nada. Ajá. Ok. Y la nota tampoco la puede ver ahí. No, no me aparece. No le aparece. Eh, envíenme una captura de lo que le, le aparece. Ok. Ajá, en algunos dice your results, tus resultados o your score is. Y en este caso, arribita le tiene que aparecer. Ok, voy a ver ahora. Ajá, arribita más que todo aparece en el primer ejercicio. Va a estar bien ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No! ¡No! Ahorita le envío la imagen al chat del grupo, acá en Som. Ahorita le envío la imagen al chat del grupo, acá en Som. Ahorita le envío la imagen al chat del grupo, acá en Som. No he intentado como bajar la página, porque sale arribita, pero no sé si... Arriba solo me aparece Can, 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 Exercise Step 2, los números de preguntas, y abajo solo dice More Exercise, más ejercicio. Ok, no se preocupen, si no le sale, está bien, pero lo importante es que practico. Ok. Que sí que como de las 15, como 10 o 11 me salieron buenos. Ok, muy bien entonces. Excelente. Ok, Jaime, 10, 10. Y del primero, let's see... Ok, estoy viendo que... A ver... Uno ya terminó. El... El segundo ejercicio. Ok. Ok. Hele. El tercer ejercicio. El tercer ejercicio. Ok. Gracias. 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 Y a mi señor Oswaldo. Me dice que por debido a políticas de la privacidad no puedo tomar captura de imagen. Ok. Ok, no se preocupe, está bien, lo importante es que ella lo practicó. Ok. Ok, gracias. You're welcome. You're welcome. Teacher, cada palabra tiene que ir subrayada. Cuando conozcamos. Sí, todas tienen que ir en la pregunta. Ajá, y va quedando subrayada si está correcta. No, el resultado, si no me equivoco, se los da hasta el final. Conforme uno va poniendo las palabras es que va poniendo una X o un cheque. Pero yo intenté de una y mil maneras y no me la pone buena. No, todas las pone como X y al final da si está correcto. Siempre pone el chequecito, pero cuando le damos ya a chequear todas las respuestas, ahí es donde las califica. Ok, gracias. Ok, ok. Así al final le va a aparecer su nota, no se preocupe. Ok, es que a mi teacher a la par de la oración siempre me va poniendo una X en rojo. Ok, no sé. Ajá, es que esa X es para que, si usted le aprieta, es para borrar toda la oración, para volverla a hacer, como un borrador, algo así. Ah, ok. Ajá. Y las dos capturas las tengo que mandar aquí por Zoom, o cómo, porque ya mandé. Ahí tengo que mandarlas dos. Sí, las dos. Gracias. Ok. Ok, bien. Creo que la mayoría ya terminó el segundo ejemplo. Muy bien. Sí, bien. Mañana vamos a darle como una revisada a los resultados. Perdón, la mayoría ha salido bien, pero puede que haya alguna duda. Entonces, mañana lo vamos a resolver juntos y vamos a resolver esas dudas. Así que también recordarles que tengan ya listos sus ejercicios de la plataforma, que lo vayan haciendo conforme es. Ya estamos en la quinta sección. Ya estamos en la quinta sección, así que vayan adelantando con eso porque se acerca el examen final. Así que, bueno, nada, animarles a que mañana no falten a la clase. So, sin nada más que decir, bye-bye, see you tomorrow, and take care of you, good night. Bye-bye. See you tomorrow, Peter. Bye-bye. 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 Good night. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video.